Con la asistencia de más de un centenar de personas al Centro Cultural Elcilia Pepín, el Dr. Majovanés Torres puso en circulación el libro de su autoría titulado Aprendamos a Envejecer, Abueleando Vol. 3. El evento se realizó el pasado domingo 25 de agosto, donde el Dr. Majovanés Torres destacó que su libro Aprendamos a Envejecer, Abueleando, está diseñado para guiar con informaciones valiosas a las personas de la tercera edad. Mira, a mí me impresionó, la última vez que publiqué un libro que vine aquí a Nueva York, Aprendamos a Envejecer agregando calidad de vida a los años. Jaime estaba ahí, y cuando él me contó el trabajo que estaba haciendo con relación a los envejecientes, yo le dije, mira Jaime, yo voy para allá, yo tengo que estar contigo, creo que es un trabajo excelente, es un trabajo que hay que apoyarlo, y es un trabajo que tiene que multiplicarse, porque una de las cosas que hoy tenemos realidad, es que muy poca gente piensa en los envejecientes. Jaime es uno de ellos, y hay que darle todo el apoyo posible. El evento contó con la presencia del destacado médico Dr. Rafael Lantigua, quien abordó varios temas de salud, el Dr. Douglas Méndez, quien habló sobre el tema del Alzheimer, el Dr. Bienvenido Fajardo, y el activista comunitario Bienvenido Lara Flores, así como el destacado asesor de seguros de salud Jaime Vargas, quien habló sobre los beneficios médicos y de seguros disponibles en el estado de Nueva York para aquellos que se preparan para la jubilación. Yo creo que el envejeciente es la persona que más sufre en nuestra comunidad, y hay millones y millones de dólares que el gobierno federal y el gobierno estatal se está quedando con ellos, que les pertenece a los envejecientes, por el simple hecho de desconocimiento, y mi papel es devolverle a la vida, devolverle a mi comunidad todo lo que ha hecho por mí, y por eso me dedico a hacer la voz de los envejecientes. El Dr. Maggio Vanés Torres destaca en su libro que los abuelos proporcionan a los niños lesiones de vida, paciencia, bondad, humor y confianza, lo que fortalece la relación abuelo-nieto, y contribuyen al bienestar de toda la familia, expresó Torres. Yo creo que todos los niños del mundo necesitan tener un abuelo o una abuela, y yo tuve una, mi abuela Rosaura, viejola como le llamábamos, que fue una adoración, nos ayudó a subir, apoyó a mi papá, a mi mamá durante toda la vida, y nos marcó, porque las enseñanzas de ella nos hicieron ser conscientes de la importancia de la familia, por eso yo empecé a hacer y a escribir sobre el abueliando. Hay muchos envejecientes que nadie le habla de las cosas importantes que deben de saber en esta época ya que pasamos de los 60, 65 años, y esos envejecientes van a recibir este tipo de charlas constantemente, estén alerta a otro llamado en el mes de octubre, donde llamaremos al principio de octubre, para que un médico también prominente como el Dr. Maggio Vanés Torres le hable de las necesidades de los envejecientes. El Centro Cultural Exilia Pepín es una organización comunitaria que, desde hace más de nueve años, se dedica a fortalecer con informaciones valiosas a las personas de la tercera edad sobre salud, economía, migración, educación, políticas y otros temas relevantes. Ha parecido interesantísimo, de verdad, de verdad, me han dejado sorprendida, porque de aquí hoy he salido con mucho conocimiento, interesantísimo. A un muchacho de 91 años como yo, le pico la curiosidad, digo, qué bueno es ser viejo y estar contento con ahora. Excelente, muy instructiva, más para nosotros las abuelas. Cuánto aprendimos de cada uno de los doctores. Gracias. Sumamente importante, mejor de ahí se daña. Yo estoy feliz de haber participado en esta conferencia. Es magnífico, una conferencia que aviva y pone en conocimiento la necesidad de que los envejecientes se integren socialmente y sean protegidos por la sociedad. Bueno, la conferencia es muy interesante porque hace una integración de las personas mayores y nos enseña a cómo cuidarnos, a cómo compartir con nuestra familia, con nuestros nietos. De verdad, una conferencia extraordinaria y esperamos que sigan dando más conferencias como esta para que nosotros podamos seguir siendo educados. Y espero que esta actividad se repita en los diferentes poros, porque la verdad que los envejecientes necesitan orientación. ¿Qué es lo que no hemos aprendido? Hemos aprendido de todo. Importante organizar nuestra vida como envejecientes y decirle a nuestros hijos que cómo queremos que nuestra vejez o nuestro acercamiento a la muerte sea, o de qué manera, para que otros no tomen decisiones por nosotros. Se necesitan más tipos de conferencias para educar a la comunidad, porque estamos muy desorientados en cuanto a nuestros planes de cuidado de salud. Yo estoy encantada y el señor Vargas es una persona que ayuda mucho a esta comunidad y trata de orientarnos a todos. La organización es liderada por Bienvenido Lara Flores, Julio Ogando, Cristina Lluveres, Inés Tejada, Pedro Vázquez, entre otras personas, de manera voluntaria. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.